El objetivo principal de este video será aprender cómo renderizar y cómo manipular listas con React. Lo primero, vamos a eliminar este console.log que se nos quedó de la lección anterior. Y segundo, como habíamos dicho en el video anterior, vamos a guardar en nuestro estado toda una lista de tareas con la que nuestra aplicación va a iniciar por defecto. Entonces eliminemos las dos propiedades que tenemos por el momento y vamos a crear una nueva propiedad dentro de state llamada todos. Esta propiedad corresponde a un arreglo de objetos y cada objeto corresponde a una tarea. Entonces vamos a iniciar con tres objetos que van a representar tres tareas. A cada uno de esos objetos les vamos a asignar una propiedad de título. Vamos a decir title es igual a y vamos a copiar los mismos títulos que tenemos por acá. Aprender cocina. El segundo va a ser aprender React. Vamos a copiar y pegar para que sea un poco más rápido. Aprender React. Y el tercero va a ser suscribirse a web tutoriales. Estas tareas, además de una propiedad de título, van a tener una propiedad que nos permita registrar si ya completamos esta tarea o si todavía la tenemos por completar. El título de esa propiedad será completed. Y vamos a decir que no hemos aprendido a cocinar. Entonces completed va a ser false. También vamos a decir que aprender React es false porque todavía estamos aprendiendo. Pero vamos a decir que ya todos nos suscribimos a web tutoriales. Entonces pongamos completed como true. Si guardamos nuestro código y se refresca la aplicación, vemos que el primer título de nuestras tareas desapareció. ¿Por qué? Porque ese título antes dependía de una propiedad dentro de State que se llama to do title y esa propiedad ya no existe. Por lo tanto, ya no se renderea. Entonces, todo normal. Lo que sigue será que toda la lista de tareas que estamos rendereando en la aplicación dependa de este arreglo que tenemos en State. Además, como podemos ver, hay un patrón que se repite muchas veces. Tenemos que cada una de las listas de tareas, cada una de las tareas, tiene una etiqueta de lista con un título, un botón para marcarla como completada, un botón para eliminarla. Esta repetición entonces la vamos a extraer a una función que nos devuelva JSX de forma dinámica dependiendo de nuestro arreglo en State. Entonces, creamos esta función que se llame renderToDos. No va a aceptar ningún parámetro por el momento, por lo menos. La declaramos como una función de tipo flecha. Y para indicar que una función devuelva JSX, vamos a utilizar la sentencia return seguido por unos paréntesis que nos envuelvan ese JSX. Por ejemplo, podemos poner aprenderCocina dentro de etiquetas de párrafo y si llamamos a esta función dentro de nuestro return del render vamos a poder acceder al resultado de la función. Entonces, cambiemos este this.state.tuduTitle por this.renderToDos. Y si guardamos y refrescamos, deberíamos ver que el título de la primera tarea se actualiza. Perfecto. Bueno, aquí se nos olvidó poner aprenderCocina. Pero ya lo tenemos. Aquí quiero aclarar un par de cosas. La primera es que el título se separa de nuestros botones porque a diferencia de los otros títulos de las tareas este título lo encerramos en una etiqueta de párrafo. Y otra cosa es que no necesariamente tenemos que envolver nuestro JSX en paréntesis. Nosotros podríamos, siempre y cuando tengamos una sola línea de JSX a devolver, podemos eliminar los paréntesis y no tendríamos ningún tipo de consecuencia en la aplicación. Nosotros eventualmente vamos a devolver más de una línea, entonces devolvamos los paréntesis. Una buena práctica que yo prefiero seguir es, en vez de hacer referencia a la función dentro de nuestro return, yo prefiero guardar el resultado de llamar a su función en una variable. Normalmente lo que hago es declarar esa variable con un nombre parecido a la función. Entonces, al resultado de llamar renderToDos, lo voy a guardar dentro de una variable que se llama renderToDos. Aquí estamos guardeando todos los ToDos que van a ser renderados. Y esta variable, como dijimos, va a guardar el resultado de llamar a la función renderToDos. Hagamos referencia a la variable aquí adentro en vez de la función. Y vamos a guardar nuevamente y no deberíamos tener ningún tipo de cambio. También abramos la consola que en algún momento se nos cayó, se nos cerró. Y vemos que no hay ningún error. Ahora copiemos todos los elementos de la lista. Vamos a copiarlos, los vamos a sacar de la función de render y los vamos a pegar en el return de esta función de renderToDos. Si guardamos el código como lo tenemos en este momento y como vimos también en un episodio anterior, vamos a obtener un error porque tenemos JSX que no está envuelto dentro de un elemento JSX padre. Vamos a solucionar eso rapidísimo y nada más de manera momentánea vamos a utilizar un div para hacer eso. Entonces abrimos un div por allá y lo cerramos por acá. Y hacemos referencia nuevamente a renderToDos, donde estaba todo nuestro código. Y nuevamente vamos a volver a guardar y no vamos a ver ningún tipo de cambio en la aplicación. Estamos haciendo lo mismo de diferentes formas. Y vemos que al guardar, al final de cuentas sí tuvimos un error. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia a esta variable fuera del scope de return. Porque la estábamos declarando acá, ahora la estamos utilizando en un lugar donde no es. Entonces vamos a cambiar otra vez el título por aprender cocina. ¿Cierto? Ahora sí. Listo, ya tenemos una función que nos devuelve JSX, que nos devuelve todas las listas, pero hagamos que esa función devuelva la lista que tenemos en state. Para eso vamos a utilizar una función, la función map de los arreglos. Si no conoces esta función, te recomiendo que visites mi video. Voy a dejar un link en la descripción de este video. Y también voy a tratar de dejar un card aquí en algún lado. En este video hago una introducción a la función de map de los arreglos. Entonces vamos a comentar esta sentencia de return. La vamos a dejar aquí como referencia mientras tanto. Y vamos a decir return. Hacemos referencia al arreglo en state. This.state.todos.map La función de map obtiene como parámetro un callback. Y ese callback obtiene también como primer parámetro cada uno de los valores dentro de nuestro arreglo. Entonces todo va a hacer referencia a cada uno de estas listas de tareas. Cada una de estas tareas. El callback lo quiero declarar como tipo de función flecha. Y este callback lo que va a hacer es devolver JSX. Va a devolver un JSX por cada una de las tareas. Entonces vamos a decir return. Nuevamente utilizamos los paréntesis para indicar que vamos a devolver JSX. Entonces, ¿cuál es el JSX que vamos a devolver? Pues básicamente el JSX que ya teníamos antes. Voy a brevemente descomentar este código para aprovechar y cortar toda esta lista. Y la vamos a pegar por acá. Ordenemos un poco nuestros elementos. Y eliminemos la sentencia de return anterior. Y si guardamos lo que tenemos hasta el momento vamos a ver la misma lista la misma tarea repetida tres veces. ¿Por qué tres veces? Porque la función .map pues hace una iteración sobre este arreglo el arreglo que tenemos ya en state y el arreglo que tenemos en state es de longitud 3. Básicamente por eso. Entonces guardemos y vemos que tenemos aprender cocina tres veces. Voy a hacer otra vez la ventana del editor de texto de este tamaño. Ok, ahora hagamos que el título sea el título que tenemos en el arreglo del state. Para eso, como ya tenemos acceso a cada uno de los todos vamos a abrir colchetes y recordemos que el título lo tenemos guardado en una propiedad que se llama title. Entonces nada más vamos a hacer referencia a todo punto title. Guardamos y ahora sí cada uno de los títulos hace referencia a los títulos que tenemos en el arreglo principal. Veamos ahora que tenemos un error en la consola y bueno básicamente dice que cada hijo en una lista debería tener un prop de key único. Vamos a resolver esto fácil y lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el nombre de la tarea en el attribute vamos a asignar a la propiedad key el título de la tarea. Entonces todo punto title. Ya vemos que se eliminó el error en la consola pero ojo es importante que recordemos que el error decía que cada key debería ser único. Entonces volveríamos a tener ese error y potencialmente problemas más adelante cuando agreguemos dos tareas que tengan el mismo título. Entonces tengamos eso en cuenta para más adelante. Ahora sí vamos a utilizar nuestro conocimiento de manejo de arreglos en JavaScript a nuestro favor. Vamos a empezar agregando la funcionalidad de eliminar tareas del arreglo con el botón de eliminar. Primero vamos a asignarle la propiedad onClick a nuestro botón de eliminar y vamos a hacer referencia a una función que vamos a llamar this.deleteTodo Vamos a crear esta función debajo de este handleClick deleteTodo es una función tipo flecha por el momento no va a aceptar ningún parámetro y sencillo vamos a hacer un console.log de borra esta tarea guardamos y hacemos clic en el botón para confirmar si hicimos referencia de forma adecuada a la función y vemos que se loguea en la consola muchas veces borra esta tarea. Ahora sí pensemos si hacemos clic en esta tarea para eliminarla ¿cómo hacemos para saber cuál es el índice de ese elemento dentro del arreglo? Ocupamos el índice porque con el índice nos es súper fácil eliminar elementos de un arreglo. Para esto a nuestro JSX de la función de renderToDos le vamos a agregar una propiedad llamada dataIndex y vamos a utilizar el índice de esa tarea dentro del array de esta forma. Vamos a asignarle esa propiedad a este span al span de delete y vamos a decir que dataIndex es igual a todo punto index no todo punto index no a index y vamos a obtener el índice de nuestro mapa de nuestro punto mapa el segundo parámetro del callback de la función map nos permite acceder al índice de cada uno de los todos y estamos haciendo referencia a ese índice dentro de la propiedad dataIndex ahora ¿cómo accedemos a la propiedad dataIndex dentro del deleteTodo? bueno lo que vamos a hacer es decir const index es igual a e.target punto getAttribute y el atributo que vamos a obtener es dataIndex notemos que estamos haciendo referencia al evento y para hacer referencia al evento tenemos que pasar ese evento dentro de los parámetros y ahora en vez de hacer console.log a borra esta tarea vamos a hacer console.log a borra esta tarea y además el índice guardemos para asegurarnos que no haya errores en la compilación y si hacemos clic en cada una de las tareas deberíamos ver en la consola primero el mensaje borra esta tarea y luego el índice que corresponde a esa tarea dentro del arreglo vamos a hacer clic en este borra esta tarea índice 0 borra esta tarea índice 1 borra esta tarea índice 2 perfecto está funcionando excelente listo ya tenemos el índice el siguiente paso va a ser una copia del arreglo que tenemos en state ¿por qué una copia? recordemos que no debemos modificar state directamente y cuando estamos utilizando arreglos u objetos dentro de state primero debemos crear una copia del mismo con la sintaxis de spread ¿cuál es la sintaxis de spread? es muy sencilla vamos a decir primero que una variable llamada todo llamada todos mejor dicho va a ser igual a utilizamos la sintaxis de spread y decimos this.state.todos con esta sintaxis estamos creando una copia de este arreglo para poder modificarlo ahora ya teniendo la copia del arreglo vamos a utilizar la función splice de los arreglos vamos a decir todos todos splice la función splice nos sirve para eliminar elementos de arreglos pasando como primer parámetro la posición del arreglo desde donde queremos eliminar valores y ya tenemos la posición en index y el segundo parámetro de splice es la cantidad de valores que queremos eliminar de ese arreglo y solo queremos eliminar uno listo ya tenemos un arreglo que es una copia de lo original y además está modificado ahora tenemos que guardarlo en state recordemos que la sintaxis para guardar un valor en state es set state esta es una función que acepta un objeto y le vamos a indicar que la propiedad que queremos modificar es la propiedad de todos y todos va a ser igual a este nuevo arreglo de todos eliminamos este console.log guardemos nuestro código comprobemos que no tenemos errores y ahora sí momento de la verdad si hacemos clic en el botón de eliminar aprender cocina debería eliminarse solo este título de nuestra lista de tareas entonces comprobemos y vemos que aprender cocina se eliminó intentemos con suscribirse a webtoriales vemos que se elimina y si intentamos con aprender react vamos a tener el mismo resultado perfecto refresquemos y tengamos todas las tareas anteriores ahora por qué cuando hacemos clic en el botón se elimina una tarea recordemos que en general cada vez que se actualiza state se vuelve a correr nuestro método de render y dentro de nuestro método de render estamos llamando cada vez al método de render todos y como sabemos render todos depende del arreglo que tenemos en state y aquí dijimos que ese arreglo en state ahora va a tener un objeto menos por lo tanto se muestra el mismo arreglo anterior pero con una tarea menos perfecto mundo aún nos queda pendiente la funcionalidad de marcar una tarea como completada y también la funcionalidad de crear una nueva tarea pero siento que este video ya se extendió un poco más de lo que tenía planeado entonces vamos a tomar un descanso acá pero en el siguiente vamos a implementar esas dos funcionalidades entonces nos vemos ahí un descanso un descanso un descanso un descanso Gracias.